Nunca me contestaste. No te contesté porque eres una mentirosa. Ya me enteré que te ibas a Italia para no volver. Pues sí, me iba a ir por una temporada porque Rafael era una maestría allá y mientras yo iba a juntar el dinero para nosotros, te lo juro. Ya no te creo. Y te conozco también que estoy seguro que lloraste toda la noche por perder a Rafael. No, no fue por eso, sino por el ridículo que hice con mis amistades. No he querido abrir mis redes sociales porque no soportaría ni... ni las burlas, ni su lástima. De verdad que me encantaría creerte. Pero ya no. ¿Qué? En verdad, seguramente veniste buscando a Rafael y como no lo encontraste, aquí está tu plato de segunda mesa porque siempre es así. ¿No? ¿Sabes qué? Ya no te voy a decir nada. Simplemente te voy a demostrar que no miento. ¿Y ya hablaste con Rafael? Sí. Fue a mi casa y me dijo que estaba enamorado de otra mujer. A eso me gustaban. Tanto plan, tanto gasto. Y cada uno enamorado de otro. Ya ni me digas. ¿Ya ves? Yo te lo dije. Todo era verdad. Bueno, ¿y quién es esa tipa? Pues ella es... ¿Para qué? ¿Me vas a decir o no? Mira, chula, aquí lo importante es que esto es una señal, es un mensaje. Ya podemos oír. Ser felices juntos. ¿Sí? Sí. Sí, claro, pero... Pero no. No, porque tenemos que seguir con el plan. ¿Cuál plan? Neto, entiende que lo hago por mis papás. No, es que eso no es amor, eso es ser una regalada, una vendida. No, porque tenemos que seguir...